Música Bueno pues muy buenas amigos y amigas del Car Fishing Como digo siempre que tal estáis, espero que todo el mundo esté muy muy bien Hoy nos hemos venido a echar una sesión con mis dos buenos amigos El amigo Fran, el amigo Visto que hemos decidido venirnos aquí a la térmica Puente Nuevo Y vamos a ver si somos capaces de seguir el reto de nuestro amigo José Santos Y de los Luises de los legendarios que buscaban un pez gato Vamos a intentar cubrir nosotros también el reto de ellos y sacarle un pez gato y dedicárselo a ellos ¿Cómo veis la zona que no hemos puesto? Hostia, bola mucho Tiene muy buena pinta Está muy lejos, está muy alejado pero tiene buena pinta Tiene buena pinta Bueno pues lo importante es eso Hoy estamos compitiendo las bolas que ellos traen, mojonas, con mis grandes bolas de Northern Might No hombre, estoy testando algunas bolitas del pedido nuevo que yo no las he probado Que es el Prococo y el Mejillón, bueno el Mejillón sí lo he probado Pero bueno, tengo que probarlo más Y lo he metido para ver que resulta nos dan las bolitas aquí A ver si hay suerte y os puedo mostrar alguna captura de Portechulum Así que vamos a darle caña, ¿no? Vamos a darle caña Bueno señores, posturón, primer posturón Blue Musel de Northern Might Mejillón azul Vamos con él al agua Blue Musel, ¿vale? Primera posturita con Blue Musel Mejillón azul de Northern Mallita Bola Prococo Así que vamos a darle caña en la segunda caña Que tengo ganas de probar esta bola Me gusta pescar al lances, di A mí de vez en cuando me gusta pegar también al lances Bueno pues ahí tenéis Prococo con su mallita No hace falta hacer un chorizón gigantesco como hacen otros Simplemente con una mallita así Mola Tengo un amiguete, desde aquí un saludo A mi colega Chechu De Antequera Que hicimos unas pruebas Me hizo unas pruebas Y las mallitas chicas dan un gran resultado Así que Vamos a pegarle un Un buen lance aquí A mi colega 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Espero que os guste el contenido y que os gusten las imágenes y demás. Gracias por ver el video. Sí, aquí estoy solo porque no he querido venir con nadie porque venía con uno que tienen un gafé que no pueden con él. Y eso lo mejor. Acariciando las libélulas marines. El congreso macho. Y mientras aquí lo he visto sacando la corpita. El macho alfa. Mira, se ve estupendamente eso. Se ven las bolas ahí. Se ve todo exagerado. Estoy preparando la cámara. Buena sección la de hoy. No. 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 Gracias por ver el video.